El hombre fue asesinado ayer en la tarde en un camino de terracería de la Supermanzana 203. Alrededor de las 15 y media hora se recibieron llamadas alertando sobre una persona con heridas de bala. Médicos que llegaron al lugar encontraron el cuerpo ya sin vida. Según testimonios, la víctima murió en el lugar, y varios hombres fueron los que le dispararon. Peritos de la Fiscalía iniciaron las primeras indagatorias y trasladaron el cuerpo al CEMEFO. En otro hecho, en Felipe Carrillo Puerto, la oportuna intervención policiaca permitió la recuperación de un menor que se encontraban en el interior de un automóvil que se robaron en esa cabecera municipal. De acuerdo con información de la Fiscalía, a las 2 de la tarde se recibió el reporte del robo de un vehículo con el menor de edad dormido en la parte trasera. De inmediato se inició el operativo de búsqueda. Según el reporte, fue sobre la calle 73 con 66 de la colonia Martínez Ross donde se realizó el robo de un autoaveo. El propietario entró a una tienda a realizar una compra, dejando las llaves pegadas, por lo que el presunto delincuente no se dio cuenta que en el interior estaba el menor dormido. Al sentirse perseguido por las autoridades, abandonó el auto y se dio a la fuga, Infocro.